Materia médica comparada de Sulfur contra Natrium Carbonicum. Campo de acción El campo de acción de Sulfur es muy extenso, por algo se considera el rey de los antipsóricos. Actúa en piel, mucosas, tejido linfoide, aparato circulatorio. También quita ciertos obstáculos que se oponen a la acción de los medicamentos, convenientemente indicados por los síntomas. Se demuestra que es también muy eficaz en el mecanismo de la metástasis del interior exterior o de exterior interior. Y si una influencia violenta ha hecho volver a entrar a la acción periférica. Actúa sobre mucosas de manera marcada y profunda. Y también en la piel, que es uno de sus principales campos de acción. Tiene secreciones excesivamente escoriante y ardiente. Las secreciones mucosas de Sulfur son fétidas, malolientes y escoriantes. Campo de acción de Natrium Carbonicum Actúa de manera muy neta sobre el sistema nervioso, mismo al que deprime. A dosis continuas, empobrece la sangre, que toma aspecto parecido a jugo de cerezas, cuyo coágulo pierde firmeza y elasticidad normal. El número de glóbulos rojos disminuye, los glucocitos y el suero aumentan. Orina menos ácida y si la dosis es suficiente, se hace alcalina. Pero ejerce su mayor influencia sobre mucosas. Determina violenta inflamación catarral, que puede llegar a formación de pequeñas ulceraciones. Esta acción puede atacar todas las mucosas, pero en realidad su lugar electivo de acción está en las del tubo digestivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!